Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad el decreto de modificación del convenio de crédito entre el BC y Nicaragua, que mejora las condiciones de pago y la tasa de interés del programa de saneamiento del lago Solotlán en la Ribera Sur. El proyecto asciende a los 150 millones de dólares. Cuyo monto está compuesto por dos tramos desglosados de la siguiente manera. Tramo A, 44.349.270 dólares monedas de Estados Unidos de América, provenientes de recursos ordinarios del BESIE. Y tramo B, 106.200.000 dólares monedas de Estados Unidos, provenientes de recursos externos del KFW de Alemania, y que serán canalizados por el BESIE para financiar el programa de saneamiento del lago de Managua en la Ribera Sur. Reducir sustancialmente los niveles de contaminación y, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de los distintos poblados que existen alrededor del lago de Managua, que se calcula su población en un poco más de dos millones de personas. La modificación lo que hace es cambiar la tasa de referencia, pasando de la tasa de oferta interbancaria de Londres Libor a la tasa SORF, con la garantía de que no incrementará la tasa de interés. No está moviendo ni el monto, ni está moviendo el destino de los recursos que va para impactar positivamente en la limpieza y descontaminación de la Ribera Sur del lago de Managua. Y prácticamente lo que está haciendo es un cambio que si nosotros lo leemos de manera simple, diríamos, bueno, es que antes este préstamo, como mucho otro, la tasa de referencia para pagar los intereses se hacía a través de una tasa, se ha hecho a través de una tasa denominada tasa Libor. Y con esta modificación vamos a dejar de usar la tasa Libor para usar otro tipo de tasa llamada tasa SORF. Entonces, cualquiera que leyera el documento diría, bueno, es una cuestión simple. Dejamos de usar una tasa y vamos a empezar a usar otra, con la garantía que esto no nos va a incrementar la tasa de interés con el que vamos a pagar este préstamo. O sea, cambiar de nombre diría, Chana por Juana, pero fíjese que no. Esto es más profundo de lo que ustedes pueden imaginarse. Asimismo, se presentó y fue enviada a la Comisión de Asuntos Exteriores para su proceso de consulta y dictamen el acuerdo entre Nicaragua y Turquía sobre la cooperación en el campo de la educación. Noticias 12, Darlen Tellez.